Gracias por venir a este taller, por participar. Pues para empezar, me gustaría decirles que cualquier pregunta o así, en cualquier momento de la presentación me pueden levantar la mano, no se tienen que esperar al final. Prefiero que sea como una conversación más dinámica, entonces cualquier duda, pregunta, reclamo que tengan, me avisan. Bueno, el taller de hoy, vamos a hablar de los mecanismos extraterritoriales de rendición de cuentas. Esto porque es un mecanismo o son mecanismos que desde la Comi hemos adoptado, hemos querido utilizar cada vez más como mecanismos complementarios para la rendición de cuentas de perpetradores. Entonces, es bien importante que estén aquí porque van a ser procesos en los que nos interesa que participen y no solamente aquí, desde la Comi, sino también son mecanismos que se pueden utilizar desde muchos espacios, entonces es importante conocerlos y saber para qué nos sirven y para qué no. Antes de entrar directo a qué son los mecanismos extraterritoriales, me gustaría como que abordáramos un poco el concepto de extraterritorialidad. En un inicio, y todavía de manera muy usual, tomamos como, bueno, la relación en los derechos humanos o en la Comisión de Graves Violaciones a Derechos Humanos, vemos una relación Estado-Persona. Siempre consideramos a los Estados como los máximos responsables, que lo son, y como quienes tienen que garantizarlos y responder cuando hay una Comisión de Graves Violaciones a Derechos Humanos. Sin embargo, con la globalización, estos procesos de Estado-Persona ya no necesariamente son viables. Y no porque esta relación cambie, sino porque de repente entran muchísimos otros actores, y también nos podemos encontrar con graves violaciones a derechos humanos que son cometidas por actores fuera del territorio. Entonces, la globalización nos ha llevado a problematizar en cuestión de responsabilidades. ¿Quiénes son realmente, quiénes son responsables, tanto de la garantía de la promoción, y de la respuesta, la atención y garantías de no repetición, etc., en cuestiones de derechos humanos? Entonces, así empiezan los mecanismos extraterritoriales. La extraterritorialidad habla de que no solamente es el Estado quien es responsable, así como el único responsable, pues justo, de que se garanticen los derechos humanos, sino que también ya podemos tener otros actores que pueden ser parte de estos procesos. Sin embargo, esto no le quita, o sea, y es bien importante que esto quede claro, no le quita responsabilidad a los Estados. Vamos a verles la extraterritorialidad como mecanismos complementarios que van a ya sea apoyar en la garantía de derechos humanos, en la rendición de cuentas, o van a generar presión. Como actores de presión para que haya respuesta por parte de los Estados. Entonces, esta extraterritorialidad se basa en dos imperativos. Uno es la responsabilidad de todos los Estados de no cometer o propiciar actos violatorios de derechos humanos en otros territorios. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos tiene la responsabilidad de no venir a México a cometer graves violaciones a derechos humanos, ¿no? O, bueno, de cualquier país, ¿no? Francia tiene la responsabilidad de no cometer graves violaciones a derechos humanos en, no sé, en el Congo, ¿no? Este, entonces, este es el primer imperativo y el otro es un imperativo moral de que todos los Estados tienen la responsabilidad moral de proteger y promover los derechos humanos mientras se encuentre dentro de sus, o sea, de condiciones razonables en otros territorios. Es decir, si yo, México, sé que se están cometiendo graves violaciones a derechos humanos en Guatemala, mi imperativo moral es responder ante ellas de una manera conveniente. Y cuando hablamos de conveniente, perdón si me voy un poco por las ramas, pero es que es un concepto complicado, cuando hablamos de conveniente es que no afecte la soberanía nacional. Esto también es un punto muy importante de los mecanismos extraterritoriales. Entonces, si queda claro el concepto de extraterritorialidad, ahora sí voy a empezar con qué son. Los mecanismos extraterritoriales son instrumentos de política exterior que hacen los Estados a través de leyes y programas. Es decir, un mecanismo extraterritorial se compone de una ley o un programa que tiene la capacidad de acción en otro territorio, en graves violaciones a derechos humanos o actos de corrupción que ocurren en otro territorio. Como les digo, esto es hasta el momento casi todos los mecanismos extraterritoriales de rendición de cuentas tienen como objetivo el combate, que suena bien feo esa palabra, pero bueno, el combate a la corrupción y a las graves violaciones a derechos humanos. Y esto se traduce ya sea en sanciones generales o en sanciones selectivas. Las sanciones generales no vamos a entrar tanto a ellas, nos vamos a enfocar en las sanciones selectivas. ¿Qué son estas sanciones selectivas? Y esto es algo muy chido, muy bonito de los mecanismos extraterritoriales y es que tienen la función, no es decir fue el Estado mexicano, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un caso de tortura, no dicen fue el Estado en su como generalidad, sino se señala a individuos que sean directamente responsables o que podamos comprobar que son responsables por la Comisión de Graves Violaciones a Derechos Humanos o Actos de Corrupción y a entidades. Y la finalidad, el objetivo de estos mecanismos es el cambio de conducta. Es decir, lo que hacen es poner ciertas sanciones para para que los individuos, por ejemplo, hablando del caso mexicano, para decir, si ya señalamos a un militar, le vamos a poner ciertas sanciones esperando que uno, es el militar, cambie su conducta y no vuelva a cometer graves violaciones a Derechos Humanos y dos, ningún otro militar vuelva a cometer graves violaciones a Derechos Humanos. Es decir, es un poco desincentivar la violencia estatal, ¿no? Y la otra que esto solo aplica para algunos mecanismos es también el quitarles los recursos. Hay algunos mecanismos que lo que hacen es congelar cuentas, ¿no? O restringir cualquier tipo de actividad económica que tenga vínculos con esta persona, con este individuo, con esta entidad. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para que si una persona cometía graves violaciones a Derechos Humanos o actos de corrupción utilizando sus medios o las violaciones y la corrupción tenía que ver con incrementar como sus medios económicos, esto ya no va a ser posible, por lo menos en los estados en los que esta persona sea señalada. Entonces, esto quita capacidad para que estas, capacidad económica por lo menos, para que estas personas puedan seguir cometiendo este tipo de actos. Esto está muy lento, una disculpa. Ahora sí, vamos a hablar particularmente de dos mecanismos en este taller, que son los mecanismos que estamos utilizando actualmente desde la Comí. Uno de ellos es la sección 7031-C del Departamento de Estado de Operaciones Extranjeras y Ley de Apropiaciones del programa Ahí se me se me cortó tantito la presentación. Este, esta sección es un mecanismo extraterritorial de Estados Unidos que nos va a servir para diversas cosas. Primero, este mecanismo lo que hace es, o para lo que nos funciona es para señalar a oficiales, o sea, funcionarios públicos y su familia directa que hayan participado, bueno, que tengamos información creíble y evidencia de que han participado en actos de corrupción o en graves violaciones a derechos humanos. Esta sección, por su carácter legal, jurídico, es obligatoria. Es decir, esta no tiene que ver con una decisión política. si nosotros presentamos un caso en el que tenemos evidencia contundente de que una persona fue responsable de cometer una grave violación a derechos humanos o un acto de corrupción, esta persona tiene que ser sancionada. Este, y esta sanción puede ser pública o privada. Esto depende mucho del caso. Si tenemos un caso de alto nivel de sensibilidad, podemos solicitar que sea una designación privada, es decir, que no salga un comunicado del Departamento de Estado diciendo que esta persona es señalada por cometer una violación en contra de tal persona, sino que nada más se le avise, esto está pasando, pero no se haga público. Y la otra es la pública y la pública también tiene muchas ventajas y es la cuestión de la incidencia. O sea, nos funciona como una herramienta para la incidencia para solicitar la rendición de cuentas en el territorio. Y, este, bueno, esto es como para lo que nos sirve. Entonces, les digo, esta solo funciona en contra de autoridades o exautoridades. Nosotros no podemos presentar, por ejemplo, a algún integrante del crimen organizado o a alguna empresa por violaciones a derechos humanos, sino únicamente a funcionarios públicos. Y lo más importante es que no necesariamente tiene que ser la persona que acciona el arma o que comete la tortura directamente, sino que este mecanismo extraterritorial nos sirve también para poder señalar a las personas que ordenan. Es decir, no estamos nada más dedicados como a, o sea, no nos dice nada más así, tenemos que señalar al cabo del ejército, sino que podemos señalar en una cadena gigante hasta la última persona que esté integrada en la cadena de mando, mientras tengamos evidencia de que fue su orden la que derivó en la violación a derechos humanos. Y para esta sección, para este mecanismo, se va a sancionar violaciones graves a derechos humanos que, de acuerdo con la ley de Estados Unidos, consisten estrictamente en tortura, trato o pena cruel inhumana de degradante, detención prolongada sin cargos y juicio causando la desaparición forzada de las personas y cualquier otra negación flagrante al derecho a la vida, libertad o seguridad. Entonces, tenemos un espectro relativamente pequeño de las violaciones que podemos presentar, sin embargo, por ejemplo, el último punto, cualquier negación flagrante al derecho a la vida, a la libertad o a la seguridad, nos da pie a que podamos presentar otro tipo de violaciones a este mecanismo. Sin embargo, tienen que estar muy bien justificadas. Y la cuestión de corrupción severa, que no la vamos a abordar tanto porque nosotros nos enfocamos en la utilización de estos mecanismos en graves violaciones a derechos humanos, pero la corrupción severa tiene que ver justo con el desvío de fondos, no tanto con la corrupción común, que sería los sobornos, sobornar al policía o así, sino como sobornos de alto nivel, o sea, cuestiones como que tengan que ver con redes de corrupción. Ahora, ¿cómo podemos presentar, qué necesitamos para presentar uno de estos casos? Uno, como ya les dije, es justificar la violación a derechos humanos. Eso es bien importante y un factor también muy importante es la cuestión de que sabemos que con una violación a derechos humanos suceden muchas otras alrededor o a la par, ¿no? Tenemos que hacer la selección de una. Si seleccionamos varias, es muy difícil que se tome el caso porque es muy difícil que nosotros generemos una base de evidencia suficiente para justo confirmar que se cometieron todas esas violaciones, entonces hay que seleccionar una. Ahora que ustedes estén dentro de estos procesos, van a ver que el proceso de selección es muy importante, ¿no? Tenemos que valorar de acuerdo a la agenda de Estados Unidos y a las, como, pues sí, a las prioridades políticas, este, qué violación de la, ajá, de las que ocurren en un caso es la que tenemos que, que como, pues sí, presentar tal cual. Y ahora, este, ya que tenemos esto, tenemos que presentar información coherente, corroborable, por fuentes abiertas, es decir, preferiblemente tienen que ser notas periodísticas, sentencias, cuestiones que son de carácter público. Y, este, la tenemos que corroborar por varios medios, no nada más presentando, por ejemplo, nosotros hacemos esto con base en las recomendaciones de la CNDH, sin embargo, esto se vuelve insuficiente. Tenemos que presentar varias fuentes para que la información sea corroborable y creíble. Y, estas fuentes tienen que, este, especificar muy claramente qué pasó, a quién le pasó, quién ejecutó, este, la, la violación, o en todo caso, quién ordenó que se ejecutara la violación, cuándo sucedió, dónde, cómo y por qué. Algo también muy importante de este mecanismo es que, a diferencia de muchos otros a nivel internacional, este no tiene una cuestión de temporalidad. Nosotros podemos presentar un caso que sucedió en 1962 sin ningún problema. Sin embargo, tenemos que presentar información nueva. Esto siempre va a ser muy importante en los mecanismos extraterritoriales, que a pesar de que sea un caso muy viejo, tenemos que presentar información mínimo de cinco años hasta la fecha. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de utilizar un mecanismo de este tipo? Como les digo, este es obligatorio, ¿no? Entonces, si le damos al Departamento de Estado la información suficiente, sí, como mínimo de cinco años. Es decir, o sea, si el caso es de 1970, está bien, pero nosotros tenemos que tener fuentes más recientes. Es decir, el caso tiene que seguir generando una sentencia, un... que siga estando en medios, por ejemplo, que salga nueva evidencia, que tengamos un testimonio reciente, etcétera. O sea, mientras podamos conseguir algo reciente, podemos presentar un caso de hace muchos, muchos años. Y esto es importante porque esto se convierte en una herramienta para decidir qué mecanismo vamos a utilizar. Ahorita vamos a hablar de otro mecanismo y se van a dar cuenta de justo estas diferencias. esto. Entonces, las sanciones que pone este mecanismo en particular es la prohibición de entrada a Estados Unidos, la revocación de visas. Entonces, una parte muy importante es que nosotros podamos señalar a la persona a la que le queremos... queremos que se le aplique la sanción y a sus familiares directos, si es que podemos acceder a esa información, que luego es muy complicado sobre todo hablando de militares, ¿no? Pero... Y con esta información Estados Unidos lo puede hacer. Y esto es también muy importante porque justo el hecho de que se haga también a los familiares directos o incluso pueda aplicar, por ejemplo, a sus prestanombres o a su compadre con el que hace el business, ¿no? Esto ayuda a que las consecuencias con... Bueno, las consecuencias de la sanción sean muchísimo más amplias. Y este... Estas sanciones las decreta el secretario de Estado de Estados Unidos. Aquí tenemos, por ejemplo, un... Bueno, un ejemplo de una designación en la que se habla de que la... El involucramiento en una grave violación a derechos humanos de tortura a prisioneros políticos dado esto, la persona señalada y sus familiares son elegibles, son ineligibles para la entrada a Estados Unidos. Este es el formato en el que las sanciones se hacen públicas. Y, pues, aquí es un poco lo que les mencionábamos de cómo lo hacemos nosotros. Ahorita, este es un ejemplo del caso Parral, que es un caso que estamos presentando actualmente. Y es lo que les hablaba un poco de esta cadena de mandos. Es decir, tenemos que el caso Parral tiene dos sentencias de la CNDH, y tenemos a un responsable directo, la persona que accionó el arma en contra de la última, de Jorge Parral. Sin embargo, podemos ver que esta violación fue cometida por el 46 Batallón de Infantería que respondía a la séptima zona militar que a su vez respondía a la región militar 4. Y ahí tenemos los nombres de los encargados de estas zonas militares, regiones militares, los altos mandos que, por su responsabilidad ya sea de conocimiento o de ordenar que esto sucediera, son elegibles para sanciones. Ahora, como les mencionaba, quienes intervienen, estas sanciones son emitidas por el Secretario de Estado y tiene que sacar un informe en el que habla de la implementación de esta sección, de este mecanismo extraterritorial. Ahí, como les enseñaba en el slide anterior, se tiene que decir por qué se está sancionando, ¿no? ¿A quién? Y las fechas y demás. Entonces, esto es lo que les decía, hacerse público, sin embargo, si es un caso muy delicado, se puede clasificar. Puede no salir el nombre de la persona que está siendo designada, puede no salir el nombre de la persona víctima. Estas sanciones también pueden ser retiradas. ¿Y cómo se pueden retirar las personas cuando les avisan que se les va a abrir el proceso de investigación y que para designación de sanciones, tienen mecanismos para apelar estas sanciones, pero tienen que demostrar información fidedigna de que no cometieron el acto o en caso de que ya haya sido impuesta la sanción, presentar información también muy creíble que hable de que ha cambiado su comportamiento. Como les decía, el objetivo principal es el cambio de comportamiento. Entonces, si una persona es designada por tortura, puede apelar ante este mecanismo. Ahorita te doy la palabra. Puede apelar ante este mecanismo y decir, yo ya no he vuelto a cometer tortura, desde que se me designó. Entonces, por favor, retírenme las sanciones y esto puede suceder. Ahora sí, Ana. Ay, perdón, tengo aquí una duda. ¿Esto se lleva a un juicio o por qué un retiro de sanción? O sea, ¿quién hace la sanción? O sea, ¿es como ya mediante un juicio legal o cómo? Lo que sucede es, por ejemplo, nosotros como organización de la sociedad civil armamos un caso, documentamos toda la violación, ¿no? Hablando desde, documentamos quién era la víctima, los hechos, tal cual sucedieron, ¿no? Las bases legales para que nosotros, digamos, estas personas son responsables y damos una biografía lo más completa que se pueda de las personas perpetradoras. Hablando de nombre, fecha de nacimiento, si ha viajado a Estados Unidos, si tiene propiedades allá, como una biografía muy completa. A través de esto y el del secretario de Estado o la Secretaría de Estado de Estados Unidos comienza una investigación, es decir, checa todas las fuentes que nosotros presentamos, si les mandamos anexos, si hay alguna otra información disponible, si la información es creíble y en caso de que el secretario de Estado decida que esa información es creíble y que tiene una base sólida de evidencia, se pone la sanción. Sin embargo, o sea, no es tanto como un juicio, más bien es una investigación en la que hay una decisión de si se aplica la sanción o no, dependiendo de lo que derive de esa investigación, pero se dan mecanismos para apelar. O sea, se permite que las personas que están siendo señaladas digan esto no es cierto porque yo tengo evidencia de que yo estaba en otro lado, de que esas personas no estaban a mi cargo, de que yo no tenía conocimiento de los hechos. Entonces, ellos pueden presentar estas formas de apelar para que se les retiren las sanciones o no se les designen desde un inicio. Pero no es como tal un juicio. Gracias. Bueno, como les decía, estos son instrumentos de política exterior, ¿no? Entonces, en algunos casos, un individuo que no ha sido sujeto a sanción bajo un instrumento de rendición de cuentas puede ser sujeto a la restricción de visas. Es decir, Estados Unidos, pues como ya sabrán, se reserva el derecho a dar visas, ¿no? Y las puede retirar cuando una persona ha cometido alguna violación a derechos humanos o cuestiones de terrorismo o participación en genocidio, etcétera, y no tiene que haber un proceso de presentación. O sea, nosotros, comino, tenemos que presentar ese caso. Si es un caso sumamente público, la persona ha sido señalada y demás, Estados Unidos puede hacer estas restricciones de entrada. No sé si les queda alguna duda de la sección 70-30, yo no sé. Bueno, antes de que pasemos a la siguiente. Súper. Bueno, el siguiente mecanismo del que les voy a platicar hoy es la Global Maninsky Human Rights Accountability Act. Este también es un es un mecanismo de Estados Unidos y este mecanismo, no sé si aquí viene, este mecanismo surge debido a que no recuerdo bien la fecha, pero Sergei Maninsky fue una persona que descubrió redes de corrupción en Rusia, una red gigante de corrupción. Posterior a eso lo meten a la cárcel y fallece en la cárcel. Entonces, Estados Unidos decidió tomar acción frente a esta cuestión tanto de corrupción como de graves violaciones a derechos humanos y entonces decidió sancionar a los individuos responsables. A través de esto generó un precedente y fue el precedente de, este fue el primer mecanismo extraterritorial y fue el precedente de poder actuar sobre graves violaciones a derechos humanos o actos de corrupción en otro territorio. Entonces, posterior a esto, a esta cuestión de que se sancionan oficiales rusos, el Congreso de Estados Unidos junto con el presidente crean la Global Manisky Human Rights Accountability Act que es un mecanismo extraterritorial que a partir del 2016 se da a la tarea de sancionar individuos responsables de la Comisión de Graves Violaciones a Derechos Humanos y Actos de Corrupción en todo el mundo. Esta, al principio, la Global Manisky lo que hacía o lo que decía en la ley era que iba a sancionar graves violaciones a derechos humanos y actos severos de corrupción. Esto limitaba un montón el espectro porque solamente podíamos abordar cuestiones de ejecución extrajudicial, de detención arbitraria, de desaparición forzada y de tortura. Sin embargo, en el 2017 se decidió ampliar este espectro a través de la Orden Ejecutiva 13.818. Ah, otra cosa que hacía la Global Manisky era que solo, solo y solo sancionaba graves violaciones a derechos humanos que fueran cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos. O sea, no podía ser una violación en contra de cualquier persona, teníamos que comprobar que fuera en contra de una persona defensora de derechos humanos. Entonces, en el 2017 se amplía este espectro y se pasa a que sean abusos serios a derechos humanos, lo cual nos da una gama muchísimo más amplia de acción y actos de corrupción. Le quitaron el significativo, el severo, ¿no? Entonces, ya permite una gama más amplia y además también expande estos mecanismos a que puedan aplicarse aunque la violación a derechos humanos no haya sido cometida en contra de una persona defensoras. Es decir, ya puede ser cometida, bueno, ya podemos presentar casos que hayan sido cometidos en contra de cualquier persona. Entonces, como les decía, esto también es muy importante. Cualquier persona responsable extranjera o cómplice que haya intentado cometer un abuso serio a derechos humanos o participado en prácticas corruptas puede ser sancionada. Aquí no se habla de que tengan que ser obligatoriamente oficiales o funcionarios públicos. Puede ser cualquier persona extranjera responsable. Entonces, esto también nos amplía un montón la gama de qué casos podemos presentar. Y cualquier persona que actúe en nombre o por cuenta de un funcionario público o exfuncionario gobernamental responsable o cómplice de prácticas corruptas, cualquier persona que lidera o ha liderado una entidad participe. Esto también es súper importante porque ya dentro de la ley se nos está hablando de la necesidad o del, no la necesidad, pero sí la prioridad de señalar altos mandos, las personas a cargo, las personas líderes. Ahora, ¿qué sanciona esta ley? Van a ser los abusos serios a derechos humanos, las violaciones graves a derechos humanos y cualquier práctica corrupta. y también la colaboración en, o sea, no solamente la participación directa o el ordenar, sino que tú hayas colaborado con cuestiones, por ejemplo, con recursos, con ya sean materiales, financieros, etcétera, cualquier colaboración también te hace responsable y también te hace como objeto de estas sanciones. Y hasta el momento, bueno, hasta el 2022 con la Global Maninsky se han sancionado a 202 personas y 250 entidades. Esto sí es muy importante, las designaciones de la Global Maninsky son públicas y son bien diferentes a las de la 7031. Las sanciones de la Global Maninsky tienen que ver con la cuestión económica. Es decir, si la persona perpetradora tiene cuentas en Estados Unidos, estas cuentas se congelan. Si tienen negocios con empresas de Estados Unidos, estos negocios paran. La persona sancionada ya no va a poder tener ninguna relación económica con ninguna entidad o persona que habite en Estados Unidos. y también se les aplica la restricción de visa. Pero esta cuestión, por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, en materia de corrupción. Si las personas tienen cuentas en las que el dinero derivado de la corrupción está en Estados Unidos, pues de repente ese dinero se va a volver inutilizable. Para esta, a diferencia de la 7031, sé que les decía que es obligatoria, esta sí tiene que ver con un interés nacional. Además de la información creíble, esta es una decisión política de si a Estados Unidos le conviene o no para su interés nacional que esta persona sea sancionada. Si no hay un interés político, un interés nacional, es difícil que se aplique una sanción. Y esta, también a diferencia de la 7031, sé, solamente se pueden presentar actos de cinco años en adelante. que el acto haya sido cometido. O sea, no que tengamos evidencia de hace cinco años, sino que el acto haya sido cometido como máximo cinco años a partir del momento que se presenta. y ya. Como les digo, estas sí son públicas, también pueden tener restricciones de visa. Entonces, si se dan cuenta, las consecuencias de la Global Maninsky son muchísimo más duras, ¿no? Sobre todo, pues, en la cuestión económica. Duelen más para las personas señaladas y además, esta sí, a fuerzas, es pública. De hecho, cada, bueno, siempre que se hace una designación la publican y además, cada año sacan un informe en el que detallan cada una de sus designaciones. Ok. Esta, esta tiene que ver con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Hay, quien toma la decisión junto con el Secretario de Estado es el Secretario del Tesoro. Y, ya, les digo, tienen que presentar un informe en el que se hable, se digan nombres etcétera. Y, para que les retienen las sanciones, porque también aquí, acá, se tiene que presentar información creíble de que la persona no participó en estos actos por los que he señalada, este, que ya, que ya fue sancionada. En este mecanismo, si la persona ya fue sancionada en territorio nacional, ya no puede ser sancionada por la Global Maninsky. Pero, pues, o sea, podemos presentar una persona sancionada pero argumentando que la sanción no fue proporcional a la violación a derechos humanos o al acto de corrupción. Sin embargo, si la sanción, o sea, si se dio acceso a la justicia, en este caso, o bendición de cuentas a nivel nacional, ya no podemos presentar a esta persona. También pueden argumentar que han cambiado su conducta, que han pagado las consecuencias de su actividad y también pueden acabar la sanción por cuestiones de seguridad nacional. Entonces, les digo, esta es muchísimo más política. Entonces, este es un mecanismo que se enfoca en la sanción administrativa a los perpetradores. Es esta cuestión de, como de, ay, no sé, como se me fue la palabra, pero como de hacerlos públicos, de, o sea, de avergonzarlos, de humillarlos, o sea, no humillarlos, pero sí de culparlos públicamente para que haya como, pues, una respuesta tanto nacional como internacional frente a la violación o al acto de corrupción. Y esta es una parte bien importante, balconerlos, exacto, esa era la palabra. Este es, generalmente, nos encontramos con un escenario en el que muchas organizaciones se rehúsan a utilizar estos mecanismos porque, como ven, en ningún momento o casi no mencionó a las víctimas. Estos no son mecanismos enfocados en las personas víctimas. Estos son mecanismos enfocados en señalar a los perpetradores y que respondan ante los actos cometidos. Sin embargo, a pesar de que no, o sea, por ejemplo, en la presentación del caso no se habla tanto de la víctima y demás, son mecanismos que pueden apoyar a sus procesos de búsqueda de justicia, de garantías de no repetición, ¿no? De incidencia frente a la violación. Al final, es un reconocimiento internacional de que la violación sucedió a pesar de que el Estado no lo quiera reconocer y señalando a las personas que lo hicieron. Entonces, si bien, les digo, no nos vamos a enfocar directamente en las víctimas al construir el caso, son mecanismos que pueden apoyar a sus procesos. Como les digo, son mecanismos complementarios de acceso a la justicia. No van a dar un acceso completo, no se enfocan en la atención integral a las víctimas ni mucho menos, sin embargo, pueden apoyar. Y, como les decía, se utilizan para desincentivar que se cometan graves violaciones a derechos humanos. tenemos varios, de hecho, a nivel internacional existen ya 11 mecanismos extraterritoriales, si no mal recuerdo. Tenemos en Canadá, tenemos en la Unión Europea, en Reino Unido, en Australia y en algunos otros países europeos. y casi siempre son muy similares, entonces podemos presentar un caso ante varios. Pero, pues, de estos no les voy a hablar tanto. Y, ¿cuáles son los retos a los que se van a enfrentar muy pronto ahora que trabajen en estos temas? Es que, pues, uno, identificar a los responsables es bien difícil, ¿no? Lo bueno es que ya tuvieron su taller de cadena de mandos, es un poco este proceso de ir hilando a las personas que fueron partícipes, ir viendo cuál es la responsabilidad de cada una y también es una decisión política de las organizaciones el decidir a quiénes se presentan, ¿no? Es decisión si queremos presentar a la persona que acciona el arma o a la persona que da la orden. Al final, eso depende del resultado que se quiera obtener del mecanismo. Otra cuestión es la credibilidad institucional. Si nuestra organización no tiene credibilidad institucional, no se va a tomar el caso. Esto es algo bien importante. Y no solo la credibilidad de la institución que lo presenta, sino también la credibilidad de la información que estamos presentando, ¿no? Muchas veces en fuentes abiertas no contamos con información suficiente para documentar un caso. Tenemos una nota periodística o un informe de una organización muy pequeña. Entonces, esto también se convierte en un problema, dado que tenemos que tener mucha evidencia y de fuentes muy creíbles, o sea, sumamente creíbles y corroborables y demás. Entonces, también es un problema al que nos enfrentamos. Y, pues, la cuestión de interés nacional de Estados Unidos. Al final, todo es decisión política. Entonces, esta parte de argumentación es bien importante. Una cosa que se recomienda, por ejemplo, es estar muy pendiente de las sentencias, de los comunicados, de los memorándums que salen desde Estados Unidos, desde el Departamento de Estado, para estar identificando cuáles son las prioridades en el momento. por ejemplo, en la Unión Europea que actualmente la prioridad es la cuestión de género, ¿no? Entonces, sabemos que si metemos un caso de género es más probable que deriven sanciones que si metemos un caso que no tenga esta connotación. Entonces, también es mucho de estar como, pues sí, investigando, leyendo, acercándonos a estas instituciones para tener claridad de qué les va a importar más, ¿no? Como les decía, es muy importante la identificación de todo, ¿no? Luego es bien difícil porque tenemos que encontrar RFC, CURP, fecha de nacimiento, casi casi el acta de nacimiento, el acta del matrimonio, ¿no? Entonces, es muy complicado y además tenemos que asegurarnos de cuál es su rol, lo cual también es muy complicado por ejemplo, aquí en México porque, por ejemplo, para cuestiones del ejército, de la Serena, no hay documentos en los que haya claridad de cuándo una persona entra y cuándo sale. Entonces, tenemos que buscar en otras periodísticas, es una cuestión de diversificación de fuentes muy importante y pues, esto es todo, no sé si les queda alguna duda, sé que es muchísima información, les pasaremos un manual en el que viene más aterrizada, pero pues, díganme, qué opinan. No, bueno, pues listo. con esto concluimos nuestra serie de talleres, tratamos de hacer esta configuración de talleres, fue algo en lo que María José y yo estuvimos trabajando mucho en pensarlos desde el inicio de un proceso de investigación, ¿no? por eso el primer taller tenía que ver más con el tema de solicitudes y acceso a la información, a fuentes públicas, a fuentes creíbles y demás, luego dar saltos a cómo hacer una revisión, un análisis de casos, qué métodos nos pueden ayudar, luego pasar al tema de la documentación como tal, ¿no? cómo construir una documentación sobre un caso específico, sobre un momento específico, sobre un periodo específico y después cómo atribuimos responsabilidades, ¿no? Cuáles son las características y las metodologías y las formas en las que se pueda hacer un señalamiento y atribución de responsabilidades a un mando, a un jefe militar, a un presidente o a un policía que se encuentre en un puesto jerárquico superior al de las personas que cometieron o perpetraron estos hechos. Y finalmente el uso de mecanismos específicos. Desde la comisión usamos dos, como lo dijo Majo, hay muchos otros. La idea de estos manuales fue que independientemente del que ustedes, desde las organizaciones de la región que vean estos talleres o bien desde la comisión y desde el equipo que estamos aquí, decidamos usar otros mecanismos u otras herramientas. Esto de menos nos sienta las bases para cómo hacerlo aún en los diferentes mecanismos, ¿no? Estas herramientas se pueden customizar al caso específico, se pueden customizar al mecanismo específico y con eso podemos presentar casos que tengan elementos suficientes que puedan acreditar la responsabilidad de las personas que se encuentran al frente de instituciones u unidades que han perpetrado violaciones graves a derechos humanos y en algunos casos también podremos hablar de crímenes internacionales por su carácter sistemático y generalizado con el que son perpetrados. Cualquier duda que tengan en cada una de las presentaciones en la caja de herramientas hemos puesto nuestros correos de contacto con mucho gusto les apoyamos en cualquier situación les compartiremos los manuales junto con estos talleres recuerden leer muy bien los talleres si tienen ahí ganas o dudas pueden volver a ver los talleres los manuales traen más desglosado lo que ya les expusimos en talleres pero creo que entre ambos materiales junto con la presentación creo que son suficientes para poder empezar a hacer un proceso de documentación en el caso de las personas de la comisión pues empezaremos muy pronto a hacer un nuevo caso en este momento tenemos planificados hacer dos casos uno para la 7031C que es sobre Tijuana Baja California la ciudad de Tijuana y el segundo para la Global Maninsky en el estado de Quintana Roo ya les iremos involucrando espero que también este tipo de metodologías y este tipo de talleres y herramientas les incentiven a desarrollar casos a desarrollar adentrarse al tema de mecanismos extraterritoriales para la rendición de cuentas y que a final de cuentas sea una herramienta y metodología que les sea útil para más adelante muchas gracias a todos muchas gracias 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 adiós gracias gracias cuídate mucho chau 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 chau